En estos carnavales brindemos con la rica chicha de jora y la deliciosa merienda ticaquina. En estos carnavales brindemos con la rica chicha de jora y la deliciosa merienda ticaquina. En estos carnavales brindemos con la rica chicha de jora y la deliciosa merienda ticaquina. En este segundo volumen musical saludamos a don Hipólito Carlos Ochoa, Victoria Contori, un saludo muy especial. A quienes nos iluminan desde el cielo, a Enrique Conia Durán. En estos carnavales brindemos con la rica chicha de jora y la deliciosa merienda ticaquina. En estos carnavales brindemos con la rica chicha de jora y la deliciosa merienda ticaquina. En estos carnavales brindemos con la rica chicha de jora y la deliciosa merienda ticaquina. En estos carnavales brindemos con la rica chicha de jora y la deliciosa merienda ticaquina. En estos carnavales brindemos con la rica chicha de jora y la deliciosa merienda ticaquina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!